Con Thor Ragnarok del 2017, el director Taika Waititi trajo algo diferente a las dos películas anteriores de Thor, presentando lugares y personajes inéditos en el UCM. Sus imágenes y bromas deslumbraron a los fans de todas las edades, pero si bien los niños quedaron satisfechos, los espectadores mayores quedaron con preguntas, especialmente tras los eventos de Avengers Infinity War. Esta es una mirada con spoilers de los detalles de Thor Ragnarok que sólo los adultos notan. Odín es muy malo ocultando cosas. El villano clave de gran parte de Ragnarok es Hela, la diosa de la muerte, quien también es la hermana mayor de Thor y Loki, y la hija mayor de Odín. Hela fue desterrada por Odín y escondida en una prisión secreta hasta que su muerte la libera. Así es que lo secreto ya no es secreto. Esto es un problema recurrente para Odín en la franquicia de Thor, ya que es muy malo ocultando cosas. En la primera película, ocurrió con el nacimiento secreto de Loki. En la segunda, fue el portal secreto fuera de Asgard, y ahora una hija de la que aparentemente nunca les contó a sus hijos. Y en todos los casos, cada vez que revela un secreto, gente muere. Si Odín fuera bueno ocultando cosas, Asgard tal vez aún existiría. ¿Dónde está Sif? Las dos principales damas de las películas anteriores de Thor están desaparecidas en Ragnarok. La ausencia de Jane Foster se explica con una sola línea, diciendo que ella y Thor rompieron. Despedida muy informal para una estrella como Natalie Portman, pero en el caso de Lady Sif de Jamie Alexander, su ausencia ni siquiera es justificada. Aparte de una actriz que la interpreta en el drama de Loki para conmemorar su propia muerte, Sif no es mencionada en Ragnarok. En el mundo real, Alexander aparentemente tuvo problemas de planificación, pero en Ragnarok desaparece y a nadie parece importarle. Marvel luego lo arruinó aún más cuando los directores de Avengers Infinity War, Joe y Anthony Russo, revelaron que murió fuera de pantalla en Infinity War. ¿Es una broma? ¿Quién está en la lista de Doctor Strange? Si bien Ragnarok pasa menos tiempo en la Tierra que cualquiera de las películas previas de Thor, representa el encuentro de Thor y Loki con Doctor Strange, que atrapa a Loki en una dimensión de bolsillo, mientras conversa con Thor sobre por qué vinieron a la Tierra. Es una escena muy divertida, pero te hace preguntar, ¿quién más está en esa lista? Es Doctor Strange, el administrador de seguridad de transporte versión Marvel. Algo nos dice que volveremos a ver esta lista. ¿Thor, el dios de nada? Aparte de una gran fuerza, durabilidad y una vida más larga que la de un ser humano, Thor es el dios del trueno, lo cual es un punto clave en la trama de Ragnarok. Entonces, si está naturalmente dotado con el poder de canalizar rayos, ¿por qué es tan vulnerable a las descargas? Recibe una cuando los carroñeros le arrojan una red al llegar a sacar, y luego es electrocutado por el implante de cuello de Valkyrie después de que ella lo captura. Quizás no funcionan con electricidad normal o algo así, pero es extraño verlo electrocutado en una escena y luego creando una tormenta eléctrica en la otra. Valkyrie tiene un problema con la bebida. Cuando conocemos a Valkyrie, ella se cae de su nave por estar tan ebria. Es un momento gracioso, como otros que involucran a ella con alcohol. Pero a medida que transcurre la historia, descubrimos que bebe para bloquear recuerdos de la muerte de sus amigos por parte de Ella. Y aunque la adicción es parte de la comedia, Ragnarok presenta una visión trágica de una mujer que bebe para olvidar. ¿Dónde queda Asgard exactamente? En la primera película de Thor, el Bifrost es la única forma de ir y venir de Asgard, por eso es una tragedia cuando se destruye. Sin embargo, en la segunda película descubrimos que hay portales secretos que te permiten ir y venir de Asgard. Está bien, sin embargo, en Ragnarok. Todo eso queda atrás, ya que las personas pueden ir y venir a voluntad volando hacia y desde Asgard. Las reglas para viajar allí parecen funcionar de acuerdo a lo que necesite la trama, ya que aparentemente cualquiera puede conducir hasta ahí si lo desea. ¿Y los demás? Guerra del Infinito Esto comienza poco después del final de Ragnarok, con la nave de refugiados Asgardianos destruida por Thanos. Vemos la pérdida de muchos Asgardianos, pero no sabemos qué sucedió con Valkyrie o Korg. Sin embargo, en una reunión de preguntas y respuestas en una secundaria de Iowa, el codirector de Infinity War, Joe Russo, reveló que Valkyrie sí sobrevivió, junto con la mitad de los Asgardianos. ¿Pero dónde están? Una de las pistas podría estar oculta a plena vista, al final de Ragnarok, ya que la nave del Gran Maestro se puede ver estacionada en la parte superior de una nave de refugiados. No es lo suficientemente grande para contener a todos, pero Valkyrie podría estar allí y tal vez Korg esté con ella. Esperemos lo mejor.